estimados bienvenidos a este vídeo tutorial donde mostraremos las propiedades de keyshot 8 para generar imágenes xr para páginas webs dichas imágenes sirven como animaciones que permiten ver desde distintos ángulos los objetos modelados como verán tenemos un pequeño auricular modelado en rhinoceros e importado en keyshot 8 ya tiene sus materiales e iluminación colocada a nuestra derecha vemos que todos los objetos que conforman la geometría final se encuentran agrupados bajo el nombre de headphones en un solo grupo ahora vamos a proceder a darle clic en la parte inferior donde dice keyshot xr al lado del botón de render se nos abre una ventana del gestor de keyshot xr donde nos va a dar las distintas opciones que tenemos para exportar nuestra imagen viendo las opciones tenemos para exportar mesa giratoria que prácticamente es como si agarramos nuestro modelo y lo colocamos sobre una mesa que va girando en 360 grados esférico que nos genera una esfera de movimiento alrededor del objeto seleccionado y lo podemos ver desde todos sus ángulos hemisférico que es muy parecido al esférico solo que no puedes verlo desde la parte de abajo es decir lo puedes ver hasta un lateral y sobre la parte superior y otros tipos de movimiento como agitar y personalizado que también podemos utilizarlos como modos de visualización la última opción que actualmente tenemos activa es animación que nos permite si ya tenemos una cámara generando una animación particular o un set de movimientos con nuestra geometría podemos exportarlo como una aplicación xr y de esta manera tener en nuestra página web contenido que se puede mover pero que no necesariamente es un vídeo le damos clic a siguiente en la siguiente ventana tenemos opciones para seleccionar el centro de giro de nuestro keyshot xr podemos seleccionar el entorno nuestro objeto que en este caso es lo que vamos a seleccionar para que de vueltas alrededor de nuestro auricular podemos seleccionar una cámara panorámica objetivo de cámara o personalizado dependerá del tipo de giro o del tipo de enfoque en donde queremos que gire y en la forma en que queremos que nuestra visualización se realice vamos a seleccionar entonces objeto y vamos a darle clic a siguiente en esta ventana nos indica que seleccionemos la vista inicial de keyshot aquí nosotros vamos a cuadrar nuestra cámara inicial indicándole los valores de distancia dolly azimut órbita inclinación elevación y perspectiva y vamos moviendo nuestros sliders hasta obtener la imagen con la perspectiva y el fondo que nosotros queramos si le damos clic a siguiente podemos ahora seleccionar la cantidad de frames tanto horizontales como verticales que utilizaremos en nuestra imagen en la parte inferior podemos ver el número total de imágenes que se van a renderizar en este caso como es 18 horizontales y 9 verticales se multiplican los 2 y da 162 esto prácticamente nos indica la suavidad del control de nuestro mouse al momento de utilizar nuestro keyshot xr a mayor cantidad de frames horizontales y verticales mayor suavidad tendremos al movernos en nuestro keyshot xr pero también tardaría muchísimo más en renderizar debido a que vamos a multiplicar la cantidad de imágenes que quiso tiene que renderizar al darle clic a siguiente vamos a ajustar los parámetros de salida de nuestra imagen en este caso seleccionar la carpeta donde vamos a exportar nuestra imagen que en este caso yo estoy dejando la que trae por defecto y además la resolución de visualización que podemos nosotros indicarle un valor de ancho y altura o utilizar cualquiera de los valores preestablecidos que trae quiso por último vamos a seleccionar el icono de carga este icono es el que va a indicarnos cuando nosotros entremos por primera vez en nuestra página el tiempo o porcentaje total que lleva nuestra imagen cargando debido a que esta imagen funciona también como una especie de vídeo tiene que cargarse antes de que nosotros podamos verla completamente este icono es el que va a aparecer y delante de él aparecerá el porcentaje total de carga en nuestro ordenador esta imagen la podemos seleccionar nosotros si queremos desde nuestro navegador vamos a darle clic a opciones de render y vamos a terminar de ajustar ciertos parámetros en muestras vamos a colocar una sola para que pueda salir rápido y ustedes puedan ver los resultados en la parte de abajo podemos ver un pequeño resumen de todos los parámetros que hemos indicado para nuestra exportación de render y vamos a darle clic a añadir cola render y vamos a procesar ahora nuestra cola y veremos los resultados como podemos ver en nuestro visor de keyshot actualmente se encuentran exportando un aproximado de 576 imágenes cada imagen se va a hacer desde un ángulo distinto para así conformar nuestro keyshot xr como verán como le hemos puesto solamente una sola muestra prácticamente no está tardando nada por imagen y vemos nuestro conteo en la parte superior como va avanzando vamos a darle a detener a nuestro render y quiero mostrarles algunas imágenes que ya hemos exportado con nuestro keyshot xr como verán si le damos clic a refrescar en nuestra imagen vemos nuestro icono de carga en la parte superior que va cargando poco a poco a medida de que nuestro internet va recibiendo la información de la imagen este es un keyshot xr que hemos exportado de un vehículo con nuestra vista hemisférica verán que podemos movernos alrededor del vehículo y también posicionarnos en la parte superior simplemente dándole clic a la imagen y arrastrando nuestro mouse y en la parte de abajo tenemos una animación que también hemos exportado como un keyshot xr al darle clic podemos movernos tanto a la derecha como a la izquierda para que avance nuestra animación y vemos como a medida de que nos vamos movilizando y arrastrando el mouse también nuestra animación va transcurriendo este es un efecto bastante interesante para poder mostrar productos y colocarlos en nuestra página web este es una de las aplicaciones que trae keyshot a través de su keyshot xr lo cual abre un abanico de posibilidades para incrementar el atractivo de nuestras páginas web